Hola, hola, aquí haces, queridos, vamos a por la última misión para matar a Gerolamo Sabonerole, era, sí, vaya memoria tengo. ¿Lo has hecho bien, H? ¿Qué toca ahora? Observad. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos. Hay hogueras que alimentar, pregarias que rezar, pecados que expiar. Vais a cumplir mi voluntad y someteros a mí. ¡No! Busca el fruto, Exijo, no puede estar lejos. Poder para el pueblo, consigue el fruto del Edén. Mata el guardia que lleva el fruto, me cago en la leche, esto es de los rápidos. ¡No te detengas! ¡Vamos! ¡Perfecto! Sigue... ¡No, no, 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 no! No, que se te escapa. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Siguiente! ¡Por fin! Hemos recuperado el fruto. Poder para el pueblo completado. Pensé que esta sería la última misión, pero veo que no. Y el tipo... Mira cómo ha quedado. Parece un palo. Bueno. Pues esta no era la última misión. De la secuencia. Pero bueno. Ha sido entretenida y ha estado bastante bien. Y ha molado ver cómo... La gente cogía sabones raras. Así que... ¡Hasta la próxima!